El disco de Flamenquito volumen 9 Dame canta la vida que estoy apagado Necesito de tu beso y te amas de cruzado Dame canta la vida que estoy apagado Necesito de tu beso y te amas de cruzado Hacé parte de tu cariño que toma que dale y te amigas Agarraba tu cintura hasta la caja al día Mira que el verde de tu mirada me ha enamorado Y por tus ojos me centra siempre y agoroteo Quédame, 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 quédame tu beso Quédame, 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 quédame tu beso Que mire, que mire, que mire y te re que yo quiero eso La serie tiene guardilla o más macha que murillo Se pinta el pelo de verde y la cresta de amarillo Que el novio que sube y baja con una chupa de cuero Viajando cruza su cuarto y parte del extrajero Siki, 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 siki con el vacile de fe Siki, 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 siki con la movida del balón Hay que estar al loro y meter la marcha hasta que te pasa de estación Siki, 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 siki con el vacile de fe Siki, 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 siki con la movida del balón Hay que estar al loro y meter la marcha hasta que te pasa de estación Yo soy aquel que te quiere Yo soy aquel que te ama Yo soy aquel que te sueña Que yo la bajo mi almohada Yo soy aquel que te quiere Yo soy aquel que te ama Yo soy aquel que te sueña Que yo la bajo mi almohada Te quieres el aire Te quieres el cielo Te quieres la lluvia que riega los huevos Te quieres la esperanza Te quieres lo que siento Te quieres el beso Te quieres el tejero Te quieres el agua Te quieres el fuego Te quieres la risa Te quieres el sueño Te quieres la rosa Que crece en el parque Te quieres el cielo Te quieres el aire De nadie De nadie De nadie Un pincel lleno de orgullo Ha vuelto a pintar mi lienzo Pinta mi mundo y el tuyo Aunque no esté en tu recuerdo Ustedes tan dentro Que no dejo de pensar Hoy he visto ese mensaje Ni siquiera lo he borrado Y la foto de aquel viaje De nuestro último verano No comprendo Que me volván a pintar mi lienzo Como tu sentimiento Cambiar en ti como un capricho De una niña en tan solo un momento Y es que yo no lo entiendo No sé si ha sido mucho o poco para ti Yo ya no puedo saberlo Y me muero de cero Y me muero de cero Cuando la veo Pasear con otro niño Todo su amor Regalándole su beso Que a mí me dio Y pensar que se doblía Que se acabó Y me muero de cero Cuando la veo Pasear con otro niño Todo su amor Regalándole su beso Que a mí me dio Y pensar que se doblía Que se acabó Hoy es soñado, otra vez contigo me he despertado Y yo me pensaba que estabas a mi lado Malditos sean los sueños que me hacen recordarte Y no consigo olvidarte, y quiero sentir que tú me quieras como te quiero a ti Y no quiero soñar que estás conmigo y luego ver que no estás Y yo qué hago, cómo lo hago, en mis sueños yo no puedo, yo lo mando Y quiero sentir que tú me quieras como te quiero a ti Y no quiero soñar que estás conmigo y luego ver que no estás Y yo qué hago, cómo lo hago, en mis sueños yo no puedo, yo lo mando Déjame que te cuente que soy feliz, estoy en mi ambiente con toda mi gente Yo lo que quiero hoy es disfrutar Me paso la semana bailando cuando me viene en gana Dicen que mana, que tanta rumba me va a matar Lo que quiero yo aprender No viene en los libros, tampoco en internet Y que quieres tú saber La escuela de la vida, estará tenerte en pie Y es que yo te anhelo de esto, yo sé de la vida o no Y me paso el día que está en el espejo de mi habitación Y es que yo te anhelo de esto, y navego en mi ordenador Y no hay correntía contra tu sueño y en mi cuestión Y que quieres que te diga Y así soy yo Y así soy yo Y así soy yo Nací en un barrio humilde y marginado Yo sé lo que es ser pobre pero honrado Mis puños me sirvieron de salida Y huyendo poco a poco de lo malo Llegué a ser campeón por mi familia Jugándome la vida por dinero Por eso creo, padre, que me merezco Mis hijos, mi mujer, son mi alegría Luchando yo por ellos día a día Sabiendo que mis manos pagarían Nunca te dije, papá Lo mucho que te quería Nunca me viste llorar Ni cuando yo te perdía La vida golpea La vida golpea más Golpea dos veces seguidas La lona novia a pesar Combatiré el día a día Que no me portará mal Recuerdo que me decía Y la pobre de mamá Que es la que me dio la vida Y aunque no me veis llorar Soy sufrimiento y herida El tigre de Tetuán Días de gloria de Espina Carmen, Carmela, Carmen, Carmela Cualquiera se pierde Por mugre ese pelo que huela a canela Que huela a canela y a limones verdes Carmen, Carmela, Carmen, Carmela Cualquiera se pierde Por mugre ese pelo que huela a canela Que huela a canela y a limones verdes Yo te amaré como te ama en Sevilla Con la misma pasión con la que quise un día Y yo te amaré Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré Y yo te amaré Con la misma pasión con la que quise un día Lo mismo que ayer Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré Traté de cambiar de aires Y eso fue otro error Porque más pronto o más tarde El fuego se apagó Perdí mi media sonrisa El tiempo y el honor Tratando de disfrazarme De alguien que no soy yo No, no quiero perderte Ni pintar un mundo nuevo Ni pintar un mundo nuevo En el que no estemos tú y yo Y yo te amaré como te ama en Sevilla Con la misma pasión con la que quise un día Lo mismo que ayer Y cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré como te ama en Sevilla Con la misma pasión con la que quise un día Lo mismo que ayer Y cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Lo mismo que ayer Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré De noche no duermo me acabo pensando En ese momento Que la vi bailando Con ese vestido rojo tan flamenco Ese mantocillo verde de luna Era con mis pañuelos Derramaba arte Puro sentimiento La noche pasaba Y ya me gustaba Su carita mora Me enamoraba Dios es reina Musulmana No me aguante No me aguante la saca a bailar Ella bailó conmigo Ni chipa arruba Hablando nos conocimos Y entre copitas de mala Le confesé Le confesé mi cariño Si la noche ninguna Me empecé contando No tengo riqueza Tampoco dinero Pa' darte Un corazón sano De puro canatero De puro canatero Y errante Me busco la vía Como me enseñaron Venido a la calle Vareta Y canata Tampoco dinero Y no